A manquena, a manquena, a manquena 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 Allá con Chico Alani, Maui, la venta topical. A la vuelta, a la vuelta, a la vuelta, a la vuelta. Sácala, baila, sácala, gozar. A la baila, mi gente, damas y caballeros. Superbailazo. Allá, padre, ingeniero, saludos. El varado. Amame, quizá, seco, tico, chice. Quanta, guá, la vuelta, a la vuelta, a la vuelta, a la vuelta. Amame, quizá, seco, tico, chice. Quanta, guá, la vuelta, a la vuelta, a la vuelta, a la vuelta. Nimbale, caguilla, nimbale, caguilla, es cuanto pegua. La ni me esquía, la ni me esquía, ex cuanto pegua. Ni me de escaguilla, ni me de escaguilla, es cuanto pegua. La ni me esquía, la ni me esquía, es cuanto pegua. Y mando saludos al ingeniero Alex Trejo Te saludo, te saludo Y viene el sabor mamá y el espectador El profesor Y eso soy yo Juro Mueve la manito, mueve la manito Póngale canela, póngale sabor Y es el violincito alegre Palmas arriba diciendo Hey, 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 hey Y viene la mente El sabor Sa, 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 sa que va a bailar Sa, sa, sa que va a gozar Sa, sa, sa que va a bailar Epa, ritmo Para bailar Damas y caballeros, amas y caballeros Amigos y amigas les presentamos La novedad musical El estilo original El grupo La velita tropical Y los que desean que no A bailar, a bailar, a bailar Sabroso Riquito Allá vamos a la mazanera mazaniente Hacen los albosos Y las vemos en el 7.8 en la radio Estelar con Perros con Peter Mayorka, sí señor Ea, ea, ¿cómo se menea? Ea, ea, ¿cómo se menea? Ea, ea, ¿cómo se menea? Se menea sabroso La vuelta, la vuelta Ea, ea, bueno Un saludo Alex Pérez y Ricardo, amigos de San Pedro de Udla Les saludamos Dale mis amigos, amigas, con todo, con todo Super bailazo Así a mis amigos, amigas, andamos con mis amigos Peter Gracias por la invitación De don Zacarias, claro, decirle a mi caso Eric